Onda Cádiz Radio Televisión ha rubricado este miércoles un acuerdo de colaboración para la retransmisión en directo de la octava edición del Triércules, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario deportivo gaditano. Hubo un día bastante feliz en la firma del convenio con Triércules, con el evento más esperado que llevamos desde cuatro años sin tenerlo y es una alegría para nosotros que podamos volver a recuperar esta prueba, la prueba más importante, la más esperada en la ciudad de Cádiz. Tras cuatro años de ausencia, el conocido como Triatlón de Cádiz podrá disfrutarse en directo el próximo 28 de septiembre a través de la radio Televisión Pública, una de las novedades más importantes de esta edición. La vuelta la esperamos con ganas, todo este apoyo institucional va a hacer que la prueba, creo que vamos a subir un par de prendaños, es verdad que teníamos muchas expectativas y creo que este año vamos a intentar mejorar todas las ediciones anteriores. Se trata de un triatlón distancia sprint con 750 metros, anado 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie por un circuito urbano con epicentro en la plaza Ana Orantes. Este evento deportivo tiene una finalidad solidaria ya que los beneficios irán destinados a entidades como Agamama Cáritas o el Banco de Alimentos.